Que bien te ves, me adelanto, no me importa quién sea él Porque no sé, se ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida si fuera peligro Y si te invito a una copa y me acerco a tu hogar Si te robo un besito a verte lo que ha escondido El día de fiesta noche te acerco en mi coche Que se empañen los vidrios y las relas que goces Si le falto al respeto y no culpo al alcohol Si le falto tu falta me darías el derecho a medir tu sensate Rejuego tu cuerpo, si te parece prudente Esta propuesta indecente Y óyelo ¡Banda! 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 Banda! 3 1 Gracias por ver el video.